Que hola mis amigos como están? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal Mis amigos es un verdadero gusto tenernos acá en esta parte 4 y parte final de esta temática en la que estamos ahorita en el canal En la que estamos hablando de negocios y almacenes de antaño Así que mis amigos los vamos a explorar, vamos a ver muchos más que en otros 3 videos, las otras 3 partes Este va a quedar un poquito largo este video pero va a ser muy emocionante Así que mis amigos no pueden perderse este video Aquí en Rolling y New York encuentro todo lo que necesito para esta navidad Porque almacenes Rolling y New York están haciendo de este fin de año la navidad de los buenos precios Hoy en diciembre usted tiene la oportunidad de comprar telas, cosméticos, ropa y calzado a precios que harán feliz su navidad Nadie vende mejor que Rolling y New York Almacenes Rolling y New York haciendo de este fin de año la navidad de los buenos precios Abierto de 7.30 de la mañana a 9 de la noche Bueno mis amigos en esta oportunidad hemos desplazado acá a la 4ta avenida sur en el centro de San Salvador Para hablar de este almacén que fue muy reconocido en su tiempo Estamos hablando de la cadena de almacenes Rolling y New York de aquel entonces De allá a los 80, entre 80 y 90 Yo sé que más de algunos de ustedes van a recordar este almacén que fue muy reconocido y hasta donde yo sé Acá en el centro de San Salvador creo que llegó a tener hasta 3 sucursales Esta que estamos acá sobre la 4ta avenida sur cerca del parque Libertad Para que se ubican hasta el Pueblo Campero, el que hablábamos que fue el viejo rojo El Vigit, ex Vigit y aquí donde estaba exactamente el almacén Rolling Este almacén Rolling yo estaba investigando, dicen que fue uno de los pioneros acá en echar a trabajar O sea poner a trabajar a su gente hasta los días domingos El almacén Rolling y New York, bueno era un almacén bastante completo Que vendía, bueno lo principal era ropa pero él vendía muchas cosas más Un reconocido presentador de televisión como lo era Daniel Rux Para aquellos que miraban Domingo para Todos desde sus inicios Allá en el 87 creo que inició Domingo para Todos Si no creo que más antes, me corriges hipote Entonces este presentador era el que les hacía el famoso comercial para las fechas navideñas Hay un, si logro encontrarlo se los voy a poner O si no es que ya se los puse, no se como voy a poner el orden en la edición Pero allí salía este famosísimo presentador salvadoreño Daniel Rux, allí presentando a estos almacenes Rolling y New York Aunque por lo general era reconocido nada más por el nombre de Rolling Así que aquí estuvo el Rolling mis amigos por mucho tiempo Y bueno quizás me trajeron a comprar varias veces y yo no lo recuerdo Así que si usted en algún determinado momento lo trajeron por acá sus papás, sus abuelos A comprarle el estreno pues puede comentar ahí en la cajita Y decirme que fue lo que si usted recuerda que fue lo que le compraron Ahí su camiseta, su pantalón, zapatos Acá en estos almacenes Rolling y New York Continuando con estos negocios y almacenes de antaño mis amigos Tenemos acá este inmueble que estoy casi que seguro Que aquí estaba este almacén del que vamos a hablar Muy reconocido en su momento Y era la moda parisiense Estamos siempre sobre la cuarta avenida Solo que aquí ya estamos sobre la cuarta avenida norte Ya dejamos la calle Delgado Aquí estaba como le dio usted casi 100% seguro que estaba acá la moda parisiense Y era muy reconocida en su época porque ellos eran especialistas en lo que tenía que ver con ropa para bebé Todo lo relacionado para bebé pues usted se venía a la moda parisiense Y ahí encontraba exactamente lo que usted necesitaba Ahí vendían andaderas, ahí vendían cosas para cargar a los bebés Para sencillas para los bebés, ropita Todo lo que necesitaba un bebé aquí lo vendían en la moda parisiense Yo recuerdo dos sucursales, esta era una, la sucursal centro Y estaba una allá creo, si más no me equivoco, en metro sur Me corrigen si estaba en metro sur o en metro centro Pero sí, ahí estaba Yo creo que ya no, ya cerraron operaciones completamente Porque primero cerró esta sucursal de acá del centro Para que se ubiquen mucho mejor Aquí tenemos el ex carimar La mía pizza Y acá tenemos en la menita esquina donde estaba antes El disco almacén Por acá está la electrónica 2001 para que se ubiquen también Así que aquí está este edificio donde por mucho tiempo pasó aquí la moda parisiense Y era un lugar donde la gente de esa época Y bueno, que tenía la oportunidad y la dicha de ser papás Pues se venían aquí, bueno, tenían ahí sus fichitas ahí Y se venían aquí a comprarle algo bonito Algo especial para ese nuevo ser que había venido acá a esta tierra Un nuevo integrante de la familia Así que aquí los dejo con imágenes del inmueble donde antes estuvo la moda parisiense Bueno mis amigos, ya que iba el pasón por acá para el otro negocio o almacén Que nos íbamos a desplazar No quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles este inmueble Es exactamente de aquí, bueno, para que se ubiquen estamos sobre la primera avenida norte Acá, primera avenida norte Pues aquí estamos en la calle Arce Aquí está el mercado Hula Hula para que ustedes se ubiquen Anteriormente acá estuvo el parque Hula Hula O sea que el Hula Hula siempre ha estado ese nombre presente ahí Fue un parque, fue parqueo De ahí fue, bueno, se hizo un solo despelote aquí Porque aquí había un solo desorden antes Hablamos también en videos anteriores que estuvo por acá Un hot dogs El Paso que era muy reconocido este de Lula Hula Muchos venían acá a disfrutar sus hot dogs Acá a Lula Hula Y bueno, exactamente aquí estaba otra sucursal de los almacenes Rolling Mis amigos Por ahí creo que hay una fotito para que, para ahí, para, para recordar Aquí habían unas, unas cositas bien raras con arbolitos O sea, estaba bien, súper diferente Bueno mis amigos Continuando con esta, con esta lista de almacenes y negocios de antaño Nos hemos desplazado exactamente acá por la primera calle Poniente Y bueno, uno muy solicitado por ustedes Bueno, por un suscriptor en especial Él va a saber que por él, pues incluimos Que por él incluimos este supermercado de antaño Y bueno, que hasta donde yo he investigado Fue de los pioneros acá en el centro de San Salvador Uno de los pioneros y primeros acá en El Salvador En surtir, como no tienen idea Su supermercado Y estamos hablando de Super El Cochinito Esta vez lo hayan estado pidiendo muchos, muchos de ustedes Y bueno, voy a investigar Sé que los chicos me lo estaban sugiriendo Pues aquí estamos para complacer Así que para todos ustedes Acá está donde anteriormente estuvo el Super El Cochinito No estoy seguro si después de eso fue una tapachulteca acá Eso no me consta a mí en lo personal Pero de lo que sí les puedo decir que en la actualidad Sigue siendo un Super Selectus El Super Selectus Centro Así que aquí está la primera avenida norte Aquí, bueno, aquí a mis espaldas Tengo el edificio del ex almacén La Mariposa Que hablamos de él Ya hemos hablado en muchas ocasiones de él Para que tengan en cuenta Y bueno, visible ahí Donde exactamente estuvo este Super El Cochinito Fue de los pioneros acá en El Salvador Propiedad de Doña Hilda No estoy seguro si es Doña Hilda Valle O Blanda Verde No estoy muy seguro Ahí ustedes me corriguen si saben el tanto exacto De lo que sí estoy seguro que se llama Hilda Propiedad de Doña Hilda Super El Cochinito Surtió por muchos años Allá por los... Si más no me equivoco Años 60, 70 No sé si se habrá pasado De los que hubiera llegado a los 70 Pero fue uno de los pioneros acá en la capital Y pues no podía quedarse atrás Para mostrárselos el Super El Cochinito Nos hemos desplazado en estos momentos Acá a la 5ª Avenida Norte Mis amigos Y pues queríamos presentar también este negocio O más bien dicho Almacén Supermercado de antaño Bueno, creo que es más supermercado Aquí anteriormente estuvo Los almacenes o supermercados Europa Hiper Europa Ustedes lo... Yo sé que lo recuerdan Hablamos de él también En los restaurantes de antaño Hablamos también que había una cafetería De que creo que le llamaban La Movida Y que ahí podían encontrar exquisitos platillos Y bueno Este supermercado de antaño Ahí les voy a poner la información De cuándo más o menos Dejó de operar acá en el país Hasta donde tengo entendido La cadena de Walmart Compró los almacenes Europa Y bueno, ahora Este ya no quedó Ya no quedó aquí O sea, cualquiera podría decir Porque no quedó un Walmart La verdad que no Solo lo compraron El inmueble aquí quedó Y pues posterior Esta empresa Del shopping center Pues ya agarró este inmueble Que es muy grande No sé si lo puedo enfocar Aquí Es bastante grande Y bueno Aquí nos están dando ya una vista Desde la Desde la quinta avenida norte Y ahora vamos a desplazar Un poco más en la esquinita Para que vean más o menos Pero sí aquí estaba Este Europa Dicen que este Europa Empezó vendiendo ropa Pero de ahí se fue Como que expandiendo mucho más Y después ya no solo vendían ropa No que vendían también Ya un supermercado Súper completo Ahora tengo el shopping center acá Y no es para hacerle publicidad Solo es para que ustedes sepan En la actualidad Que es lo que hay Si potes Y bueno Vamos a ver si podemos grabar Porque tienen musicón Aquí estos simpantes Acá está la entrada Muy bueno Yo a mí me trae recuerdos Porque yo sí venía Bastante seguido Aquí a comprar A veces para curiosear O a veces que pues Si de verdad venía a comprar algo Así que por aquí estuvo Durante mucho tiempo Los almacenes Europa Y bueno Ahora en la actualidad Es bueno Un shopping center Bueno ya vemos ahí Este almacén Este supermercado de antaño Que es el Europa Y continuamos caminando Aquí hacia arriba Aquí por la calle Arce Y encontramos exactamente Acá donde está En la actualidad Un super select El super select Arce que le dicen Pero mis amigos Acá estuvo un supermercado Muy reconocido En su momento Y estamos hablando Del supermercado El Sol De ese no estoy muy seguro Cuántas sucursales Aproximadamente tenía Si tenía solamente una Acá en el centro Pues si tenía Algunas dos más Pero este era Este supermercado Era pequeño Pero si Hasta donde yo he investigado Pues acá estaba Este supermercado Supermercado El Sol Que igual no tengo No tengo No he logrado Investigar bien Para ver Que Cuánto tiempo Estuvo en operación Pero si creo que Este si creo que es Hotel 70s 80s Por ahí creo yo Que anda Hace su tiempo En el que tuvo su auge Y hasta donde yo tengo Entendido Pues fue absorbido Por los Calleja Operaron Y es por eso Que el super select Quedó acá Así como absorbió También a la Tapachulteca Pues también absorbió A este supermercado El Sol Fíjense si potes Que aquí mismo Donde está Este super select Aquí Que hablamos Que fue anteriormente El supermercado El Sol Aquí hay bastantes Hay bastantes locales Y entre ellos Hasta donde yo sé Estuvo un Yolanda de Cire El Yolanda de Cire Era un almacén En el que vendía Pura ropa íntima Creo que solo para mujer Así que Para que lo recuerden Si ustedes están seguros Y recuerdan Esta sucursal Del Yolanda de Cire Acá en la calle de Arte Pues me lo pueden comentar Y bueno Yo hoy voy a estar Leyendo los comentarios Bueno mis amigos Nos hemos desplazado Acá a la avenida España En el centro de San Salvador Y así de forma rápida Quiero hablarles De este otro negocio De antaño Y son Cerrajería Cien mil llaves Esta ferretería Cerrajería Uuuu Es de antaño Esta tiene Uuuu No sé cuánto tiempo Exactamente Bueno La publicidad De cien mil llaves Se la han quitado No estoy seguro Si ya no es cien mil llaves Ya es de otro dueño Pero que siempre sacan copias Acá Y sacan copias de llaves Y venden cosas de ferretería De eso si se los puedo asegurar Bueno y vamos a continuar Caminando por acá Porque está bien cerquita Para que lo puedan ver Acá alcanzan a ver El edificio De almacenes vidrí Este inmueble Casi que siempre Ha sido ocupado Por no decir de siempre Para esta ferretería Cuántos años Tiene almacenes vidrí Pues déjenme averiguárselos Se los pongo ahorita En la pantalla Para que puedan ver Más o menos Cuánto tiempo Tiene esta ferretería De estar acá He visto muchas fotografías De antaño Y he visto que ya está La publicidad Clásica de vidrí Esta es una de ellas Creo que tiene años De estar esta publicidad Y la más reciente Que han puesto Y más moderna Que es la que se ve acá Así que quería mostrarles Este negocio De antaño Que igual Ha sobrevivido Con el paso del tiempo Y aún sigue Proveyendo estas herramientas Todo lo necesario Para el mantenimiento Del hogar A todos los salvadoreños En esta oportunidad Los capitalinos Acá En el centro De San Salvador Mis amigos No yéndonos muy lejos Continuando Tenemos acá Sobre la primera calle Aquí tenemos Enfrente A lo que anteriormente Fue la librería Y papelería Hispanoamérica En el centro De San Salvador Aquí tenemos Este inmueble Que ha tenido Múltiples cambios Bueno ahora En la actualidad Es un banco De vivienda El antiguo Banco salvadoreño Pues acá está Esa sucursal En la actualidad Un inmueble Que cuando Cada vez que yo Entro a esta agencia Bancaria Pues me trae Muchos recuerdos Porque mi papá Me traía muy seguido Acá comprar los útiles No sé durante Cuánto tiempo Lo hizo Pero Pero si lo recuerdo Está en las gradas Eléctricas No me recuerdo Que había exactamente En la parte de abajo Algo otro He escuchado Que dice que había Una cafetería Aquí adentro De la Hispanoamérica Aquí tenemos El estacionamiento Morazán Que era el estacionamiento Del antiguo edificio Del banco salvadoreño Que lo tenemos Que lo tenemos De este lado De este lado De acá Pero de eso Vamos a hablar En otro video Nos promovamos A profundizar Más sobre el tema Lo que así nos importa Es ver este inmueble De la librería Y papelería Hispanoamérica Que pues en aquel entonces No sé si es a los noventas No sé si logró pasar De los dos mil Pero si logro encontrar Ese dato Ahí se los pongo en pantalla Bueno amigos míos Nos hemos desplazado Exactamente Aquí Sobre la segunda Avenida Norte Segunda avenida Norte O avenida Monseñor Ojanurfo Romero Y la tercera Calle Oriente Acá podemos ver Este negocio De antaño Como ves Casa Rivas Es una venta De repuesto electrónico Bueno ahí pueden ver El eslogan El corazón electrónico Repuesto a accesorios Y más Este negocio Tiene un montonón De tiempo Yo desde bien pequeño Recuerdo que ya estaba Casa Rivas Y creo que de mucho más tiempo Siempre ha sido De esas que se ha encargado De proveer El repuesto electrónico Para reparar Los televisores Bueno repuesto electrónico En general Resistencias Condensadores Capacitores Diodos Dispositivos electrónicos Controles Ahora también Este Todo lo que tenga que ver Con sonido también Y para aquellos Que les gusta la robótica También sé que han incluido La parte de Arduino Muy completa Acá en nuestros amigos De Casa Rivas Así que este negocio De antaño Se ha ido actualizando Con respecto al tiempo Y es algo que se agradece mucho No quedarse ahí Con lo anterior Sino que ir actualizando Los productos Para que las nuevas generaciones Pues puedan igual Consumir esos Esos repuestos Y cosas nuevas Que van surgiendo En el camino Bueno mis amigos Continuando Seguimos con Uno de los almacenes Bastante Que fueron muy reconocidos En el centro de San Salvador Y digo Fue porque Ya no existe Estoy hablando exactamente Del disco almacén Este almacén Era reconocido Porque aquí Podían encontrar De todo tipo De baterías En aquel entonces Casete de VHS CDs Memorias USB Muchas cosas De lo electrónico Referente a lo electrónico Lo que hayas encontrar En este lugar Veis amigos Tenía una amplia variedad De todas estas Cosas electrónicas Que a muchos nos gustan Audífonos Entre muchas cosas Y lo peculiar De este almacén Era de que Exactamente En la parte de aquí Donde estaba el cajero Tenían un vehículo Clásico Color rojo El disco almacén Pues no tiene mucho De que cerró Les voy a poner el dato Si lo logro encontrar De exactamente El año que cerró Operaciones Y pues bueno Inclusivamente hasta salió No sé En algunos periódicos De mucha De mucha Que De mucha preferencia De los salvadoreños De bueno El momento En que sacaron El vehículo Y toda la cosa Así que quisimos recordarlo Aquí en el edificio José Gadala María Se encontraba El disco almacén Muy reconocido Y que ahora está Bueno si ustedes Son seguidores del canal Se recordarán Que aquí está Tiffany Un almacén O tienda Muy completa Que puede encontrar Muchos detalles Para esa persona Ser querida De lociones Raditos Audífonos Maquillaje Entre muchas Cosas más Así que mis amigos Acá los dejo Con imágenes De lo que Anteriormente Fue el disco Almacén Y no muy lejos Mis amigos No muy lejos Tenemos acá El inmueble Donde anteriormente Estuvo el almacén Salandra El almacén Salandra Pues igual Me pueden comentar Ustedes Que era lo que El fuerte De este almacén Porque yo No lo recuerdo Y no he podido Concretizar Exactamente Cuál era el fuerte De este almacén Salandra Que aún Bueno en la actualidad Algunos le decían La parada del Salandra Porque cuando pasaron Los buses aquí Por aquí hay una parada Y le decían Hay una parada de Salandra Me quedo Y bueno Había ganado esa popularidad Por el nombre De este almacén Así que mis amigos Si logro encontrar Una imagen De antaño De este almacén Pues se los muestro Mis amigos Estamos sobre La primera calle Poniente Y 4ta avenida Norte Mis amigos En este caso Sería 4ta avenida 4ta Sí 4ta avenida Norte Aquí teníamos Ubicado Este almacén De antaño El almacén Salandra Vuelve a mí Vuelve a mí Y sé bien Que bien sabes Que te quiero Porque es tuya Y tuya será Hasta olvidar Tu hermosura Eres como una rosa Que me haces Sentir Locamente De pasión Vivir Vuelve a mí Y dulce amor Que bien sabes Que te quiero Porque es tuya Y tuya será Hasta olvidar Y tuya Y tuya Y tú Y tú Y this Gracias.